Hola, bebé. Pasaré por Winko después de dejar a los chicos. ¿Quieres algo? Esto le parece gracioso. Bien, entonces no te quejes cuando yo no recuerde qué cereal querías. ¿Qué? Vuelvo en un momento. Es un maldito bastardo. Maldito. Cierra la cajuela. Rayos, lo sabía. Maldición. Arrodíllate. Diré un nombre. Y me vas a responder sí o no. Es muy sencillo, Chiqui. ¿Qué pasa con Chiqui? Date vuelta. No entiendo. Habla ahora o te juro que tus sesos quedarán esparcidos por toda la cocina. Chiqui, ¿qué? No tengo idea de lo que me preguntas. Chiqui, ¿qué? Solo deme y te responderé, por favor. Te envió aquí a matarme, sí o no. No, no. Hace más de 20 años que no veo a Chiqui. ¿Quién te contrató? ¿Me contrató? No tengo idea de lo que estás hablando. ¿Me vas a decir que no fuiste tú el que intentó matarme el otro día? ¿Quién te envió? ¿Viniste aquí a matarme? ¿Qué se supone que hiciera? ¿Esperar? Tengo esposa e hijos. Cuando te vi en el centro comercial, pensé que Chiqui te había mandado a matarme. No tengo ningún problema contigo. Ni contigo, ni con Nueva York, ni con nadie. Pero por Dios, ¿por qué carajos estarías en Tulsa? Azúcar. ¿Qué? ¿Tienes azúcar? No, tenemos... ¿Cómo se llama? Agave. ¿Qué rayos es eso? Ni idea. Déjame entender esto. Estoy aquí, en medio de la nada. Y por alguna coincidencia, tú también estás aquí e intentas matarme porque crees que estoy aquí para matarte. ¿Es la defensa que vas a seguir? Por los ojos de mi hijo, te juro que es verdad. Mi esposa llegará en cualquier momento. Ella no sabe nada. Dejaré una nota. ¡Tico Tavares! ¿Qué? ¡Tico Tavares! ¿Qué pasa con él? En prisión te tendieron una trampa. Intenté advertirte, pero no pude. Dijiste que intentaron tenderme una trampa. ¿Quién es? Pete. ¿Mi Pete? ¡Maldito mentiroso! ¡Le asustaba que enloquecieras! ¡Malditos 25 años! ¡Vamos! Nadie pasa todo ese tiempo. Yo lo hice. Sé que lo hiciste, pero estos sujetos tenían miedo de que me mataran por lo que sabía. Por eso me fui de la ciudad. Llevo 19 años aquí, Dwight. Construí una vida. Ah, Pete. ¿Cortas el césped? ¿Qué? ¿Cortas tu césped? Sí, claro. ¿Sabes? Nunca... He cortado el césped. Nunca. Ni una sola vez en toda mi vida. ¿Por qué te criaste en Brooklyn? Ay, te lo siento. No delaté a nadie. No quería lastimar a nadie. Sólo quería salir. Sabes que no es así cierto lo nuestro. Hace 25 años, Armand, tú jodiste todo. Y yo estuve encerrado por un tercio de mi vida. ¿Y ahora? ¿Intentas meterme una bala en mi cabeza? Yo lo juro por Dios. ¡Estoy hablando! Ahora trabajas para mí, entendido, como siempre. Espero un sobre cada sábado. Empezaremos con 300 a la semana. Dwight, esto no es Nueva York. Estamos en Tulsa. Yo no te dije que te mudaras aquí. Claro, es la única vez que llego tarde. Les enviaré un poco de azúcar. ¿Qué te sucedió? ¡Oh! ¡Oh!